Hace mucho tiempo, en una tierra muy lejana, nació un niño muy pequeñito. Era tan pequeñito que apenas era más alto que el dedo meñique de un adulto. A pesar de su estatura, sus padres estaban muy felices porque pensaban que ese niño tan pequeñito era un regalo de los dioses. Le pusieron de nombre Isumbousi. Era un niño que comía mucho y, aunque iban pasando los años, no crecía nada. Un día que salió a jugar al jardín, se subió a un árbol muy alto y pudo ver a lo lejos un río y una montaña. Por la noche, mientras la familia cenaba, Isumbousi le preguntó a su padre. —¡Papá! ¿Hasta dónde llega el río? —Hasta el otro lado de la montaña —el padre le contestó. —¿Y qué hay al otro lado de la montaña? —volve a preguntar Isumbousi. —Al otro lado de la montaña está la ciudad de Kioto. Allí hay mucha gente y templos. Al oír la respuesta de su padre, Isumbousi empezó a imaginarse la ciudad llena de gente, de templos, de nuevas experiencias, y de repente gritó. —¡Voy a ir a Kioto! Su padre, sorprendido, se giró hacia él y le preguntó. —¿Estás seguro de lo que dices, Isumbousi? —se puso de pie y repitió. —¡Voy a ir a Kioto y seré samurai! Sus padres, al escucharlo, trataron de hacer que cambiase de opinión. Pero Isumbousi lo había decidido y nada ni nadie le haría cambiar de planes. Al ver su firmeza, los padres aceptaron su decisión y le ayudaron a preparar el equipaje. Prepararon un tazón para que lo utilizara como gote para navegar por el río y unos palillos como remos. Su madre le entregó su aguja de coser, herencia de su abuela, para que la utilizara como espada. Así Isumbousi empezó su viaje hacia la ciudad. Le esperaban muchos peligros a lo largo del camino hacia Kioto, pero él se dijo, —¡Venceré sin falta! Voy a realizar mi sueño. Tardó tres días, pero finalmente llegó a la ciudad con vida. Impaciente, empezó a buscar castillos donde le enseñaran las técnicas samuráis. Se presentó delante de diferentes señores feudales, pero todos le negaron la entrada por su estatura. Desesperado, lo intentó en el último castillo, el más grande y poderoso de la ciudad. Se entrevistó con el dueño del castillo, quien se rió al escuchar el sueño de Isumbousi, pero accedió a su solicitud al escuchar la determinación y la valentía de sus palabras. En ese castillo tan grande de altos muros impenetrables vivía una hermosa princesa llamada Aruime, hija de aquel señor feudal. En esta época unos demonios estaban robando y destrozando tiendas y casas por toda la ciudad. Nadie se atrevía a enfrentarse a ellos porque eran muy malvados. Un día Isumbousi escuchó la noticia de que la princesa iría al templo de Kiyomitsu y que su padre estaba reclutando a los mejores samuráis para protegerla de esos temidos demonios. Isumbousi se ofreció a ir con ellos. El señor feudal aceptó, pensando que así se cansaría de la idea de querer ser samurái. A medio camino del templo se encontraron con dos demonios. Todos los samuráis huyeron aterrorizados, pero solo uno permaneció al lado de la princesa. Isumbousi se colocó delante de ella y le dijo al demonio, ¡Tu contrincante soy yo! El demonio, al verlo, se puso a reír y se lo comió de un bocado. El demonio se acercó a la princesa para comérsela, cuando le empezó a doler mucho la barriga. Tanto que se cayó al suelo del dolor. Se puso las manos en el vientre y empezó a gritar, ¡No, no lo hagas! Isumbousi le estaba clavando la aguja en la panza mientras gritaba, ¡Pararé cuando prometáis no hacer más fechorías! El demonio contestó rápidamente llorando de dolor, ¡Nunca más lo haremos! Isumbousi salió del interior del demonio y éste huyó corriendo. La princesa Aruime, asombrada de la valentía y fuerza de ese pequeño samurái, le dijo, ¡Muchas gracias por todo! ¡Te debo la vida! En ese momento la princesa vio un objeto en el suelo que se había dejado el demonio. ¡Era el martillo de los deseos! ¡Esto es Uchide no Kuzuchi! ¡Con esto podrás cumplir tus deseos! ¿Qué deseas? Le preguntó la princesa. ¡Te deseo una constitución física fuerte! La princesa agitó Uchide no Kuzuchi y dijo, ¡Ten una constitución fuerte! Y de repente, los brazos, las piernas, el torso de Isumbousi empezó a crecer hasta convertirse en uno de los hombres más altos y fuertes de todo Japón. Al llegar al castillo, el señor Zudal lo ascendió hasta la más alta posición de la orden samurái. Y así fue, como Isumbousi nunca desistió y cumplió su deseo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y si quieres que te lo cuente otra vez, cuenta muy despacito hasta tres. ¡Suscríbete al canal!